Sí, nos enfrentamos a, acabas de decir que es vigente campeón, al margen de que haya conseguido esa victoria, ese campeonato de Copa. Es un equipo para mí de la Liga que en mejores cosas hace dentro de un terreno de juego. Es un equipo que tiene juventud, que tiene mucha experiencia con jugadores que llevan mucho tiempo jugando juntos y eso les hace ser un equipo compacto, un equipo que defiende muy bien, que ataca muy bien y que te obliga muchísimo a correr para atrás y hay que estar muy metido para que el partido lo llevemos a nuestro terreno. Sí, debe serlo contra la Real y contra cualquier equipo que venga a visitarte a casa. Hay que salir muy concienciados del minuto uno. Sí que es cierto que ellos, igual que cuando vino Granada, venían de jugar tres partidos en una semana, con ganar un campeonato, un poquito despistados quizás por celebraciones, historias, pero un equipo de garantías, un equipo que compite muy bien al margen de qué partidos lleve o cuántos minutos lleve cada uno. Es un equipo que compite muy, muy bien y nosotros, si no salimos desde el minuto uno con la intensidad y con la urgencia que el partido tiene para nosotros, que es vital que ganemos, hay que salir a jugar a un ritmo muy alto y jugar rápido. Sí, un incidente de los que no debe de pasar, pero que lamentablemente pienso que seguirá pasando y está en cada uno que esas cosas se vayan erradicando de la sociedad, dejando eso ahí. Diaka ha hecho una buena semana, fue un momento difícil para él, pero es un profesional y al final tenemos que estar por encima de eso, luchar contra eso, indudablemente cada uno desde su posición y con lo que pueda, pero Diaka su semana ha sido buena, está concentrado y no creo que le acarren mayores problemas que lo que ya pasó la semana pasada. Sí, esas son buenas noticias, todo lo que sea tener la plantilla al completo es la mejor noticia que puede tener un equipo. Luego está la dificultad en elegir a los que crees en ese momento mejores, hoy tenemos pues Cheri y Maxi vuelven al 11, salen Alex y Kevin, y bueno, pues es el fútbol, el equipo, la prioridad de que el grupo esté por encima de todo y que los futbolistas entiendan que en cada momento cuando les toca jugar de inicio tienen que rendir de misma manera que cuando juegan 5 minutos, 1 minuto o 30 segundos. Hay que estar en disposición para el equipo y si somos capaces de entender eso de la mejor manera, pues las cosas funcionan bien y bueno, en eso estamos y a contribuir, a competir y a sacar el partido que es lo que necesitamos.